Te vas amor Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero el cariño sincero jamás Me estoy olvidando De esto que hoy dejas ¿Y qué cambiarás? Con la aventura que tú ya verás Será un cárcel y nunca saldrás Música Quiero llorar Y me destroza Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero el cariño sincero jamás Pero el cariño sincero jamás Ya verás Te arrepentirás Si será tarde Cuando quieras regresar Esa aventura Con uno Será tu cárcel Ya verás Y no quieras volver a mi lado Otra vez Arrepentida ¡Vente pa' allá! Y esto es Juan José Vega ¡Venga pa' a ti! ¡Dime Nore! Te arrepentirás Te arrepentirás Si te vas Esa locura Será tu cárcel Nadie podrá jamás Quererte como yo Esa locura Será tu cárcel Sé que sufrirás Esa locura Será tu cárcel Una aventura De locura Será tu cárcel ¡Sí! Rira Salsa y tema Salsa y tema Rermontó Rer squeezing ¡Gracias!